muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde tiang el tránsito vamos a mostrarles a continuación estas imágenes de estos terneros en esta ocasión pues nos cuenta el amigo por acá que el precio es de 4 a 4 50 el precio por el cual usted se lo puede llevar como viniendo por acá al tiang el tránsito acá puede ubicarlo vamos a mostrarle la imagen de cada uno para que se lo vea y si así lo decide por venirse a realizar la compra o contactarnos por ahí un minuto cada uno el tránsito para el día roberto para los mejores para entrar en el tránsito y ahora en el tránsito como estamos entregando el tránsito también estamos en el tránsito combinado a veces trabajó la rodilla o el tránsito para la la otra acción a un tránsito el tránsito el tránsito estamos entregando el tránsito combinado ¡Suscríbete! 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 muchos se preguntan cuál es el precio de esos cerneros de esta edad anda a 1.60 nos cuentan el amigo incluso vamos a ver uno por uno para que usted pues allí decide llevarse uno cuál sería la forma de comprarlo viniéndose por acá ya en el tránsito viniéndose viniéndose hay que al lado de gritaros que es de acero candado de acero candado de acero candado de acero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!